Tierra Canela Ni con uno ni con dos, cuenta tres o cuenta cuatro Yo te juro compadrito, ni con veinte me emborracho Sabroso sería morir, bajo de una borrachera Y un negrito ecuatoriano, pa' bailar a donde quiera Con cuatro pa' que te vela, cantaba la tía María Con cuatro pa' que te vela, una media me lleve Con cuatro pa' que te vela, que me dio Jesús María Yo quiero amanecer, hasta que el sol caliente Aunque digan que acabó, que hoy no me den palenque Yo quiero amanecer, hasta que el sol caliente Cuidado no intentes querer conquistar Macumba, macumba, tú no la atraparás Tierra Canela Ella es bella, llegó con la estrella Y a los hombres siempre los desvela Ha puesto su mirada en el hombre que amo Nada la detendrá por atraparlo Macumba, macumba, no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, macumba, esta vez no va a entrar Toma, ricochizo, eres de mamá o macumba Macumba, macumba, no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, macumba, esta vez no va a entrar Toma, ricochizo, eres de mamá o macumba El amor es un viento que viene y que va Se muere y el momento vuelve a resucitar Tierra Canela El amor es un viento que igual viene y que va Igual viene y que va El amor es un viento que igual viene y que va El amor es un viento que igual viene y que va Igual viene y que va, se muere y al momento vuelve a resucitar Se muere y al momento vuelve a resucitar Me enamoro algún día Me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría De enamorarme otra vez Me enamoro algún día Me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría De enamorarme otra vez Lleva la canela Una caricia que me hace soñar Una mañana soleada de mar Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor Una hasta luego sintiendo dolor sin ti Una persona por qué suspirar Unas dos horas en la intimidad Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una mirada, una puesta de sol Flores que adornan con luz y calor de amor Todo eso eres tú Contigo veo la luz Para llorar, para poderte soñar Para nunca dejarte de amar Eres lo más bello del amor Eso que ilumina la razón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Esto nos entrega el corazón Todo lo encuentro en ti Tú eres todo para mí Eres lo más bello del amor Del amor Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Eres lo más bello del amor Una caricia que me hace soñar Una mañana soleada de amar Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor Una hasta luego sintiendo dolor sin ti Una persona por qué suspirar Unas dos horas en la intimidad Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una mirada, una puesta de sol Flores que adornan con luz y calor de amor Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Contigo veo la luz Para llorar, para poderte soñar Para nunca dejarte de amar Eres lo más bello del amor Eso que ilumina la razón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti Tú eres todo para mí Eres lo más bello del amor Del amor Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Marquia la tira Estas son tal vez mis últimas lágrimas Porque mi corazón ahora ya no siente nada Lloré, lloré, lloré sin esperanza Y esa es la razón Que ahora ya no tengo lágrimas Y esa es la razón Que ahora ya no tengo lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó Se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó En mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabó, se acabó y todo terminó En mis ojos ya no quedan lágrimas Tu hechizo es Magia latina Estas son tal vez mis últimas lágrimas Porque mi corazón ahora ya no siente nada Lloré, lloré, lloré sin esperanza Y esa es la razón Que ahora ya no tengo lágrimas Y esa es la razón Que ahora ya no tengo lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó En mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó En mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó Se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó En mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabó, se acabó y todo terminó En mis ojos ya no quedan lágrimas Nadie más que tú Nadie más que tú Para enamorarme, nadie más que tú Nadie más que tú Nadie más que tú Para ilusionarme, nadie más que tú Nadie me ha hecho suspirar De ese modo y eso lo consigues tú Nadie me ha hecho enloquecer De ese modo y eso lo consigues tú Nadie más que tú Ha de ser mi sueño Nadie más que tú Nadie más que tú Ha de ser mi dueño Nadie más que tú Deja los rencores y vuelve a mí Ya olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor Como los enamorados Amor Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame. Amame. Amame amame como solo tú sabes amar Amame la ¡La hechicera! ¡La hechicera! Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Te encontré un poco más flaco Fue mirarme y desarmarme Te creí asunto olvidado Y otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz y bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz y bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Fue un encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme Y decirte te he extrañado Como nunca imaginé Desde entonces como espuma Creció el miedo a quedar sola Porque no he encontrado a alguien Que me llené Que me llené igual que tú ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz y bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz y bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque un tiempo ha sido hallado Madurándose de querer No olvido separarnos Un error por ser ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz y bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque un tiempo ha sido hallado Madurándose de querer No olvido separarnos Un error por ser ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo Tierra Canela Tierra Canela Escríbeme una carta de amor Por favor corazón No te olvides de mí Los días se me van, se me van Si tus besos no están para hacerme feliz No quiero ni siquiera pensar Que podría pasar si no vienes jamás Tú eres el amor de mi vida Me gusta tu manera de ser Estuda como el cuerpo y el alma Quiero verte volver Escríbeme 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 una carta diciéndome muero por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estás aquí Escríbeme Escríbeme una carta diciéndome muero por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estás aquí Tierra Canela Escríbeme una carta de amor por favor corazón No te olvides de mí Las noches se me van, se me van Y a mi lado no estás y no puedo dormir Quisiera que estuvieras aquí Y me dieras a mí el calor de tu piel Tú eres el amor de mi vida Me gusta tu manera de ser Estuda como el cuerpo y el alma Quiero verte volver Escríbeme 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 una carta diciéndome muero por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estás aquí Escríbeme Escríbeme una carta diciéndome muero por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estás aquí Escríbeme Escríbeme una carta Diciéndome muero por ti Escríbeme una carta De amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estás aquí Escríbeme Escríbeme una carta Diciéndome muero por ti Escríbeme una carta De amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estás aquí ¡Gracias! Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Y también fuiste mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dijiste que no era una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creyéndote por mí, tú también No me queda ya más tiempo para mendigar Ni que hagas de tu estúpido cariño Yo me aparto y digo, basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Y también fuiste mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dijiste que no era una mentira Me dijiste que no era una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Y también fuiste mi felicidad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi feliz Este primer día supe que te amaba Mucho de secreto y alma enamorada Como el vagabundo no me da respiro Aunque sé que es un sueño que será mi amor El veneno que hay en la trampa Dice que lo tuyo no es más que una hazaña Para mí queda solo sufrimiento Que la voy a caer a proponer que no quiero Y no me importa nada Porque no quiero nada Yo solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprende como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte y después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte y después perderte ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! Desde primer día supe que te amaba Mucho de secreto en mi alma enamorada Como el vagabundo no me da respiro Aunque sé que nunca nunca será mi Tu veneno que hay en la trampa Sé que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí que era solo sufrimiento Que la voy a caer, no me pongo de un pierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Yo solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprender como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Voy a quererte Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte Y después perderte ¡Eres lo que yo más quiero! ¡Magia latina! Eres lo que yo más quiero Vida mía Siento que te necesito día a día Te quiero Tan solo un poquito de cariño Perdóname Tú no ves que lloro como niña Amor, amor, perdóname Amor, amor, perdóname Tú eres mi loco amor Tú eres mi perdición Hago todo para conquistarte Y sueño solo por tenerte Y sueño solo por tenerte a ti Tú eres mi loco amor Tú eres mi perdición Hago todo para conquistarte Y sueño solo por tenerte a ti Tú eres mi loco amor Tú eres mi perdición Tú eres mi perdición Tú eres mi perdición Tú eres lo que yo más quiero Vida mía Siento que te necesito día a día Quiero tan solo un poquito de cariño Perdóname Tú no ves que lloro como niña Amor, amor, perdóname Amor, amor, perdóname Tú eres mi loco amor, tú eres mi perdición Hago todo para conquistar tus sueños, solo por tenerte aquí Tú eres mi loco amor, tú eres mi perdición Hago todo para conquistar tus sueños, solo por tenerte aquí Amor, amor, perdóname Amor, amor, perdóname Tú eres mi loco amor, tú eres mi perdición Hago todo para conquistar tus sueños, solo por tenerte aquí Tú eres mi loco amor, tú eres mi perdición Hago todo para conquistar tus sueños, solo por tenerte aquí Tierra Candela Tonto amor que te di, tonto amor que me diste Tonto amor que te di, tonto amor que me diste Y yo viví angustiada y muy desesperada Y yo viví angustiada y muy desesperada Tonto amor, fuiste malo y me dejaste Tonto amor, embustero me engañaste Tonto amor, traicionero me dejaste Tonto amor, sin vergüenza te largaste Tonto amor, fuiste malo y me dejaste Tonto amor, embustero me engañaste Tonto amor, traicionero me dejaste Tonto amor, sin vergüenza te largaste Tonto amor, tierra candela Que yo tuve que decir que de todos mis amores Tú fuiste embustero, tú fuiste embustero Tú fuiste embustero, tú fuiste traicionero Tú fuiste embustero, tú fuiste traicionero Embustero, traicionero Ya no te quiero traicionero Tú fuiste muy embustero de amor Embustero, traicionero Embustero, traicionero Embustero de amor, embustero de amor Tú fuiste muy embustero de amor Tierra Canela Tu vida es tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Que muy triste y muy dura es la vida Deja a los demás y ponte a luchar Yo también soy pobre y tan pobre como tú Tengo a mi madre, a mi casa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino cruel de mi vida alejaré Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré Románticamente Ya no te quiero traicionero Tú eres el pecado de mi vida Tú eres el dolor que me atormenta Tú eres esa lágrima perdida Pero al fin te quiero y es la verdad Tú eres la ilusión que no se apaga Tú eres parte de mi pensamiento Por favor no vayas a fallar Que si no, muero de soledad Ay amor, no te burles tú de mí Y nunca te marcharás Que si te vas, me muero No, no te burles tú de mí Y te expreses mi amor Que si te vas, me muero Que si te vas, me muero Tú eres el pecado de mi vida Tú eres el dolor que me atormenta Tú eres esa lágrima perdida Pero al fin te quiero y es la verdad Tú eres la ilusión que no se apaga Tú eres parte de mi pensamiento Por favor no vayas a fallar Que si no, muero de soledad Ay amor, no te burles tú de mí Y nunca te marcharás Que si te vas, me muero No, no te burles tú de mí Y desprecias mi amor Que si te vas, me muero Tierra 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 Mi decisión ha sido Si no me llamas, no te llamo Si no me buscas, no te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero no acuérdate de mi orgullo Mi decisión ha sido Si no me llamas, no te llamo Si no me buscas, no te busco Aunque yo sé que tú me amas quiero acuérdate de mi orgullo Yo no quiero buscar desafíos ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermando te va a ir buscando la solución Yo no quiero buscar desafíos ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermando te va a ir buscando la solución La pena que te embargas por el inmenso amor Tan solo con tu llamada se equilibra la pasión La pena que te embargas por el inmenso amor Tan solo con tu llamada se equilibra la pasión Llámame, llámame, dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame, hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame, mira que me muero de desesperación Una llamada tuya me da la dicha Una llamada tuya me da confianza Una llamada tuya me da la pausa Para que yo te entregue mi corazón Llámame, 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 dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame, hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame, mira que me muero de desesperación Tierra canela Que triste suspiro que en mi labio yace Que una luz que nace y vuela hacia mi Que triste suspiro que lleva por dentro Que sale a ese encuentro y no vuelve jamás Que vive por ti Que late por ti Que canta y respira por ti Que muere a tu lado matándome a mí Mi cama vacía suspira por ti Mi pecho vacío suspira por ti Mi mano vacía suspira por ti Hasta mis sueños vacíos suspiran por ti Por eso esta noche no puedo dormir ni un poco Y ese juego de la rueda, rueda que mi maldición Parece que mi corazón se está volviendo loco Te miro y no sé si te miro Me sobra suspiro, me falta tu amor Mi cama vacía suspira por ti Mi pecho vacío suspira por ti Mis manos vacía suspiran por ti Hasta mis sueños vacíos suspiran por ti Por eso esta noche no puedo dormir ni un poco Y ese juego de la rueda, rueda que mi maldición Parece que mi corazón se está volviendo loco Te miro y no sé si te miro Me sobra suspiro, me falta tu amor Tu hechizo es magia latina Conmuevete de mi tristeza Conmuevete de mis lamentos Enseñame a ser feliz Enseñame a ser feliz Porque infeliz Porque infeliz Porque infeliz Tú he vivido Enseñame a dar amor Enseñame a dar cariño Enseñame a compartir Lo que siente mi corazón Tu hechizo es magia latina Conmuevete de mi tristeza Conmuevete de mis lamentos Enseñame a dar amor Enseñame a ser feliz Porque infeliz Yo he vivido Quítame este martillo Quítame este dolor Enseñame a ser feliz Porque infeliz Yo he vivido Enseñame a ser feliz Enseñame a dar amor Enseñame a dar cariño Enseñame a compartir Lo que siente mi corazón Enseñame a ser feliz Enseñame a ser feliz Tierra Canela Yo iba por el mundo hecho a pedazos, sin comprender lo que es el amor Yo iba de fracaso en fracaso, pero al fin apareciste tú Ahora tú eres vida de mi vida, el dueño de mi corazón Yo te quiero y soy correspondida, de un idilio, de besos y canción Ahora sé mi amor cuando te quiero, que mi vida te la pongo a tus pies Que mi amor no ves que es verdadero, eres mi vida y siempre te amaré Música Yo iba por el mundo hecho a pedazos, sin comprender lo que es el amor Yo iba de fracaso en fracaso, pero al fin apareciste tú Ahora sé mi amor cuando te quiero, que mi vida te la pongo a tus pies Que mi amor no ves que es verdadero, eres mi vida y siempre te amaré Música Tú sabes que te quiero, tierno amor verdadero Ven mi amor que te espero, mi cariño es sincero Tú sabes que te quiero, tierno amor verdadero Ven mi amor que te espero, mi cariño es sincero Música Tierra canela Música Soy el ser que más te ama, a ti como nunca nadie te amará Soy el ser que más te adora, a ti que nunca te podré olvidar Tu recuerdo vivirá en mí, por siempre mío tú serás En todo momento pienso en ti, que olvidarte no podré jamás Música Yo te amé, te amo y siempre te amaré Y sé bien que mientras a mi lado estés junto a ti, feliz yo viviré Yo te amé, yo te amaré, porque tú eres el dueño de mi ser Y sé bien que mientras a mi lado estés junto a ti, feliz yo viviré Tierra canela Soy el ser que más te ama, a ti como nunca nadie te amará Soy el ser que más te amará, a ti que nunca te podrá olvidar Tu recuerdo vivirá en mí, por siempre mío tú serás En todo momento pienso en ti, que olvidarte no podré jamás Música Yo te amé, te amo y siempre te amaré, porque tú eres el dueño de mi ser Y sé bien que mientras a mi lado estés junto a ti, feliz yo viviré Yo te amé, te amo y siempre te amaré, porque tú eres el dueño de mi ser Y sé bien que mientras a mi lado estés junto a ti, feliz yo viviré Tierra canela Cuando leas esta carta, yo estaré ya muy lejos Y la noche en las estrellas, alumbrarán mi camino Lloraré como niño, porque perdí tu cariño Adiós mi amor, adiós mi bien, le ruego al Señor Que seas feliz y tú al leer mi carta final Comprenderás que no rompí el juramento Adiós mi amor, adiós mi bien, le ruego al Señor Que seas feliz y tú al leer mi carta final Comprenderás que no rompí el juramento Cuando leas esta carta, yo estaré ya muy lejos La noche en las estrellas, la noche en las estrellas Alumbrarán mi camino Y lloraré como niño, porque perdí tu cariño Adiós mi amor, adiós mi bien, le ruego al Señor Que seas feliz y tú al leer mi carta final Comprenderás que no rompí el juramento Adiós mi amor, adiós mi bien, le ruego al Señor Que seas feliz y tú al leer mi carta final Comprenderás que no rompí el juramento Tierra canela Tierra canela Adiós mi amor, adiós mi amor, adiós mi amor